bueno ve usted a quien me encontré aquí en tabujican al famoso jason el hombre que se ha hecho famoso como está jason que me cuentas pues yo bien gracias a dios y que lleva ahí entre manos este escoa para el patio aquí donde vive usted no ahí ahí vive el orden más allá vivo yo sí es que yo tengo unas amigas que a mí me suben en las redes sociales pero no les puedo decir los nombres porque toda la gente se ríe aunque yo hago tiktok y después a mí es que me regalen que yo soy necio bueno por eso es que me regañan después una tía mío porque si es bonito porque no ofende a nadie usted no le daña a nadie de corto la escoba este no es que la voy a arrancar de malva no parte gallina se llama en la mejor entonces sí cuantas escobas le salen como cinco me salen y la va a vender o es para usos no es que yo no la vendo no es para el patio de la casa donde yo vivo a que se dedica al famoso y eso a la iglesia la iglesia se llama la nueva jerusalén canta no yo ahorita no tengo privilegio pero algunos es que por el bactismo ya saben que yo no soy bactizado pero uno si quiere cambiar si le dan privilegio entonces tengo que dar las mañas que mañas tiene el jason que mañas tengo de andar no andar con hombres ajenos lo que no es de uno si le gustan los hombres ajenos algunos y otros no que tenemos los hombres ajenos uno todos los días se bañan ya saben que uno tiene que ser así a puntual ir a la iglesia no anda en picardía no anda en las cosas malas no anda en los bailes lee la vida todos los días a orar hay gente me olvida las otras cosas cuénteme y usted aquí pasa si yo aquí vivo y el hombre de la sonrisa porque le gusta andar así o tiene por su plaquita no no tengo ahorita pero me van a mandar a poner el 1400 me cuesta si hubiera alguna persona amiga que le quiera poner el puentecito usted ahí acepta si se aceptó bueno la enfermera le podemos conseguir a alguien ahí para que no la guerra me dijeron que me van a ayudar porque ella es donde los pineda y como ella se le murió el papá también él se llamaba sergio sí conoce a sergio y toda la guerra con la guerra y yo ando en la política con la ciudad de miriam para ellos el voto a ella y hasta dónde fue atrás allá abajo acá esté allá por el adelante del cementerio donde vive exactamente aquí más allá donde está el carro pero a la cruzada dios jason el apellido cuál es el sueño arely allá van a que agüer ellas hombres mira bueno despidámonos con una sonrisa y bailo donde vive listo listo donde vive yo yo vivo esto usted trabaja en canal 11 a esta vez va y va el famoso jason adiós jason que le va muy bien y